Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo demostramos que una aplicación es o no es lineal. En este caso vamos a ver una aplicación que no es lineal. Bueno, tenéis ahí la aplicación lineal, nos dice que demostremos que, digamos, si la siguiente aplicación que va de R3 a R2 y lo que hace es transformar esos vectores de tres componentes en estos vectores de dos componentes, en los que la primera componente es X1 más dos veces la componente original y la segunda componente es X3 multiplicada por X2, pues decir, si esto es una aplicación lineal o no lo es. Bueno, lo primero que podemos comprobar es si dicha aplicación lineal, que como hemos dicho va de R3 a R2, de forma que lo que hace es transformar esos vectores de tres componentes en vectores de dos componentes, estos X2, X3, por X2, podemos ver si el cero del espacio inicial, es decir, el cero, 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 esta aplicación lineal nos lo transforma si la F del cero es igual al cero, cero, al cero del espacio final, que podemos verlo fácilmente, pues ¿cuánto será F de cero, cero, cero? Pues si lo hacéis, pues sería cero más dos por cero, más dos por cero y cero por cero, es decir, cero, cero. Por tanto, esto transforma el cero del espacio inicial en el cero del espacio final y podría ser una aplicación lineal o podría no serlo. Bueno, pues vamos a estudiar si lo es. Vamos a comprobar si en este caso tenemos que alfa de FU más beta de FV es igual a F de alfa U más beta V, es decir, si la aplicación lineal de las imágenes es igual a la imagen de la aplicación lineal, es decir, si esta aplicación lineal respeta las combinaciones lineales. Bueno, pues vamos a ello, lo que vamos a hacer es primero calcular cuánto vale alfa de FU más beta de FV y después ver cuánto vale F de alfa U más beta V. Los vectores U y V, U y V tienen que pertenecer al espacio inicial, que el espacio inicial es R3 y por tanto lo que tendremos es que U pues será igual de forma genérica a un U1, U2, U3 para cualquier valor de esos tres componentes y V de forma genérica pues será también igual a V1, V2 y V3 para cualquiera valores que tengamos y de esa forma tenemos dos vectores genéricos que representan a cualquier vector de R3. Bueno, pues entonces lo que vamos a empezar viendo es cuánto vale alfa FU más beta FV y cuánto vale F de alfa U más beta V por otro lado para ver si son iguales. Bueno, vamos a empezar a ello. Tenemos que la aplicación F, hemos dicho que va de R3 a R2 y lo que hace es transformar esos vectores de tres componentes en vectores de dos componentes de esta forma. Bueno, pues vamos a empezar calculando cuánto vale alfa por F de U más beta por F de V. Vamos allá, primero vamos a hacer alfa por F de U. La imagen del vector U cuánto será? El vector U es U1, U2, U3, pues ese vector U será, su imagen será U1 más 2, U2 como primera componente y como segunda componente U3 que multiplica a U2. Más, y ahora vamos a hacer el beta por el F de V más el beta por la imagen del vector V que será V1 más 2, V2, V3 por V2. Y esto es igual, bueno, pues la primera componente U1 más 2, U2 por alfa más V1 más 2, V2 por beta, pues alfa que multiplica a U1 más 2, U2 más beta que multiplica a V1 más 2, V2. Esta será la primera componente del vector combinación lineal de las imágenes y la segunda componente sería alfa U3 por U2 más beta V3, pues estamos haciendo alfa por U3 por U2 más beta por V3 por V2, V3 por V2. Y ya está, ya tenemos las dos componentes de dicho vector. Vamos a quitar estos paréntesis de aquí y entonces la combinación lineal de las imágenes será alfa U1 más 2 alfa U2 más beta V1 más 2 beta V2. Esto es la primera componente del vector y la segunda componente es alfa U3 por U2 más beta V3 por V2. Bueno, ya hemos calculado la combinación lineal de las imágenes y ahora vamos a ver la misma combinación lineal, es decir, usando los mismos coeficientes, usando los mismos coeficientes cuánto vale la imagen de la combinación lineal de U y de V, es decir, cuánto vale la imagen de la combinación lineal, de esa misma combinación lineal pero de V y V. Alfa U más beta V. Bueno, pues eso será la imagen de cuánto vale alfa U más beta V. Pues alfa U más beta V será el vector que tiene como primera componente alfa U1 más beta V1, como segunda componente alfa U2 más beta V2 y como tercera componente alfa U3 más beta V3. La imagen de ese vector será la primera componente más dos veces la segunda como primera componente de la imagen, por tanto la primera componente alfa U1 más beta V1 más dos veces la segunda componente más dos por alfa U2 más dos por beta V2 y esto es la primera de las componentes. Y la segunda componente, la segunda componente es la tercera del original por dos veces la tercera del original por la segunda, la tercera que es alfa U3 más beta V3 por la segunda, que la segunda es alfa U2 más beta V2. Muy bien, la primera componente por tanto es alfa U1 más beta V1 más 2 alfa U2 más 2 beta V2 y la segunda componente pues tenemos que multiplicar esos dos binomios, pues será alfa U3 por alfa U2, alfa U3 por alfa U2 más alfa U3, alfa U3 por beta V2 por beta V2, más beta V3 por alfa U2 más beta V3 por beta V2, más beta V3 por beta V2. Muy bien y tenemos aquí las dos componentes de la combinación 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 lineal de U y de V y ahora tenemos que comprobar si esto es igual a esto. Bueno, para verlo más claro lo escribimos de nuevo, alfa por f de U más beta por f de V, hemos dicho que es igual a esta expresión que tenemos aquí, es decir alfa U1 más 2 alfa U2, alfa U1 más 2 alfa U2, estamos copiando esto de aquí, alfa U1 más 2 alfa U2, más beta V1, más 2 beta V2, más beta V2, primera componente del vector, segunda componente alfa U3 por U2, alfa U3 por U2, más beta V3 por V2, más beta V3 por V2. Y por otro lado tenemos la imagen de la combinación lineal de ambas, es decir la f de alfa U2, más beta V2, que será igual, igual y es esta expresión que tenéis aquí, que la copiamos de nuevo, alfa U1 más beta V1, alfa U1 más beta V1, más 2 alfa U2 más 2 beta V2, más 2 alfa U2, más 2 beta V2, primera componente y segunda componente, alfa U3 por alfa por U2, pues vamos a ponerlo como alfa al cuadrado por U3 por U2, más alfa U3 por beta V2, pues vamos a agruparlo como más alfa por beta, hemos dicho U3 por U2, pues U3 por U2 más, vamos por aquí, V3 por alfa por U2, pues beta por alfa por U3 por U2, más, más beta V3, beta V2, pues beta al cuadrado V3 por U2, beta al cuadrado V3 por U2. Muy bien, y ahora tenemos que comprobar si estas cosas son iguales, la primera componente es igual a la primera componente, bueno pues si os fijáis aquí tenemos alfa U1, alfa U1, más, más, 2 alfa U2, ese 2 alfa U2 también está aquí sumando, este beta V1 también está aquí sumando, este 2 beta V2 también está aquí sumando, por lo tanto las dos primeras componentes son iguales, vamos a fijarnos en la segunda componente, la segunda componente es alfa U3 por U2, aquí tenemos alfa al cuadrado por U3 por U2, que no es lo mismo, más beta V3 por V2, y aquí tenemos beta al cuadrado por V3 por V2, y además tenemos otros componentes que son distintos, por tanto la segunda componente no van a ser iguales, eso quiere decir que para esta aplicación que tenemos alfa de FU más beta de FV es distinto de F de alfa U más beta V, y por tanto F no es una aplicación lineal. También lo podríamos haber comprobado si hubierais puesto dos vectores, buscado cuál es su combinación lineal y haber buscado las imágenes de estos, si con un ejemplo hubierais comprobado que no se cumple, pues también habríais demostrado que F no es una aplicación lineal. ¡Gracias!